Hola Elisa no me deja Hola Vamos a ver Wonder Girls ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? Estoy pensando ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? Oye mamacito, dime por qué tan solita ¿No? No sé No sé Pensé en Nicky Jansen La de como Tú te llamas Yo no sé No pero eso es ninguna parte que dice ¿Por qué tan solita? Bueno Wonder Girls ¿Por qué tan solita? Para mayores de 15 Malcriado ¿Qué dice el hueco? ¿Qué dice el hueco? Spoiler Sí Es que tengo una manteada El porra El porra Más o menos ¿Será algo que sí? ¡Ese muñeco lo he visto antes! No No Ese muñeco no lo tiene V184 en el video De Ese muñeco anda en muchos videos hija Sí ¿No es? Sí es el muñeco Es famoso el muñeco Pero es el mismo que también que el de... Y hay otro video que también salió Berro, ella sí se ve diferente Wow Se ven jovencitas Wow Ella es la que me paró Wow La de pelo rosado Que bella Jenny Esa es Jenny ¿Verdad? Esa es Jenny ¿Verdad? Esa es la que baila contemporáneo Oh Ey Ese suéter Espera y todo de miedo Ese...ese vómito Dirida Para no contratar modelo agarraron a Ken Ay yo creo que se ve hermosa con el pelo rosado Siente que se droga No Y esta quien es? Es linda también Porque está también Jeyun O sea yo conozco a esta Bueno la que hace falta es Jeyun La que tu dices Ay esta quiénes? Esa es la rapera Ejá Pero se ve linda Ay, eso me te recuerdo la botella A mí no Paula Adrián también me recuerda Omar ¿Qué botella? Ah Es que no entiendo las referencias Nooo Yo tampoco entendí Aquí estaba Soji Soji Evo Sí, estaba Soji Y se fue Sí Ella también era muy linda Ella era super visual Sí, vale Me gusta su estilo Esta, es hermosa Y de los canchados que tiene Los brazos La canción es muy playera Eso sí Y es del ritmo de Así me gustan ese tipo de canciones así lenticas Sí ¿Quién es Pato? Que son como de reggae Quiento eh Venezuela Miedo chica, relajate Él hizo coñazo Pero nada más Pero eso tuvo como muy extraño esa parte Nada más tuvo con dos ¿Verdad? Porque son amigas, jureas por siempre, cuide fe Ya es por siempre No sabe esas cosas Que no hablemos de esto en cámara Que no hablemos de esto en cámara Por favor Y el tipo sigue sonriendo Que lindo Que positivo Ya en Venezuela Ya en Venezuela Que rata Me invindió Sogi Que bonito Quedó fino Y Brandon es el que no lo quería ver Bueno Porque me de De fama Lo esperé por mucho tiempo Desde ¿Qué fue el último de ellas? La canción Me quedan retro Como se enteran Y bromas Y ese álbum fue muy bueno ¿El de... ¿Cómo se llama? ¿Remo? Sí Mira, en realidad A mí me gustó El ultimito El de... El ultimito Por favor Por favor No No De verdad Se lo juro Todo ese CD Es bueno No hay ni una sola canción mala Ni una Todas son buenas Y bueno Eso era lo que les quería decir Por ahí alguien en Facebook Estuvo escribiendo Regresaron las reinas del K-pop Y así como que Serían las reinas hace unos cuantos años Es que Las dicen así porque como son viejas Sí, bueno Ajá Por la antigüedad Pero... Pero ahorita Como si dijera lo mismo con Brown and the Girls Y ajá Y ajá Y bueno En realidad no sé Yo creo que La permanencia Así El top De un grupo Es cuando se mantienen trabajando como que Y siempre pegan Constantemente Y el trabajo que sacan nuevo Es mejor Es mejor Que el anterior Pero hay otros que se estancan Y tú dices No Saben qué Si di perfecto de este grupo Fue el primero El segundo Ya después de ahí Fue como que Bueno Pues eso Bueno Solo mi mamá lo puede Excepto Mi mamá lo puede Y ajá Y en cuanto a chicas No entremos en esos detalles Y hasta luego ¡Chau! 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 Se acabó la discusión ¡Chau! 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 ¡Chau!